Yo quiero bailar, si quiero bailar Te amo todo el mundo Con las medidas de la salud Quiero evitar por un momento que no te acuerdas Toda la fecha ya acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué no pasó? Esta nota me hubiese conmigo Que no queríamos tanto y ahora no Yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, vamos Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche Baila, baila, bailando, vamos Baila, 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 baila Demora un poquito que te quiero conocer Te amo, te bailo, te bailo, te bailo, te bailo A la hora do botellos y directo para el hotel Da calor cuando llega perto de mí Qué vontade de sentir You are the basic queen Young and sweet, I'll be 17 Baila, 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 baila Baila, 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 baila Taca, 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 taca Que mira cómo viene, ella se pone a goza Cómo lo baila la gitana hua Baila, 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 baila Se que tiene, pero hoy a mí me sigue A mí me tiene en la boca, como ese tumba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!